Buenos días, en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir. Bueno, la rueda de prensa de hoy es debido a ocupación, a empleo, ¿vale?, por dos subvenciones. En este caso es un ENCORP y para contratar a un agente de desarrollo local. En primer lugar, decir que aún no nos ha llegado la resolución, que aún no es firme, no estamos seguros al 100% que nos la vayan a ofrecer, pero sí que es verdad que antes del día 31 de diciembre tienen que estar todas las contrataciones hechas. Entonces, una vez nos digan que sí nos han dado estas subvenciones, el plazo que abriremos en el CERVEF será muy cortito para que nos pueda dar tiempo a hacer todo el proceso de contratación. De ahí que hoy hagamos la rueda de prensa para todos aquellos que estén interesados en cualquiera de estas dos subvenciones. Ya sí que se pueden acercar al CERVEF, apuntarse en los códigos que yo voy a comentar ahora. Y entonces, una vez abramos el proceso de selección, ya estarán apuntados y el CERVEF hará una lista con las personas que ya están apuntadas y nos la pasarán, una vez nos hayan dicho que sí que nos la han concedido la subvención. Por lo tanto, esta rueda de prensa es un poco previa, no sabemos seguro 100%, pero sí que es verdad que si aquellas personas que están interesadas van, se apuntan y luego no la dan, tendrán más posibilidades que si a lo mejor luego solo tenemos uno o dos días para que les dé tiempo. Entonces, es para que la gente le dé el máximo tiempo posible a apuntarse y una vez no la den, sea seguro que ya estén inscritos todos aquellos que estén interesados. Bueno, una vez he comentado un poquito el porqué de la rueda de prensa, voy a pasar a explicar las subvenciones. En primer lugar es el ENCOR, que este es para contratar personas desempleadas de larga duración. El proyecto es Binaros Esturisme. El perfil de la persona a contratar es un informador turístico. No sabemos aún si será un uno o dos, como aún no tenemos la que nos han dado o no la subvención, tampoco tenemos claro el personal, pero vamos, intentaremos siempre que sea el máximo contra más personas, mayor subvención nos dé, mayor personas contrataremos. Decir que el contrato es mínimo de 30 horas semanales y que tiene que iniciar antes del 31 de diciembre, por ello la prisa que tenemos, y que durará como máximo hasta el 30 de junio del 2017. Es importante que las personas que estén interesadas sean parados de larga duración. Esto quiere decir que lleven inscritos en el CERVEF mínimo 360 días durante los últimos 540 días. Es decir, antes tenías que estar inscrito un año ininterrumpidamente, ahora no, ahora te dan un plazo más largo, que son 540 días, y dentro de estos 540 días tienes que estar 360. ¿Esto por qué lo han cambiado? Porque antes pasaba que gente había cogido una o dos semanas en verano para trabajar y ya no costaban como parados de larga duración, pero ahora sí que son parados de larga duración. Por lo tanto, aquellos que estén interesados, aunque hayan trabajado un mes, este verano, un mes y medio, seguirían siendo parados de larga duración, que antes no lo eran, por ejemplo. Importante, aquellos que estén interesados para informador turístico deben figurar inscritos en las siguientes ocupaciones dentro del CERVEF. Bien, en técnico de información turística, bien en técnico en empresas y actividades turísticas, o técnico en agencia de viajes, ¿vale? Sería lo que el CERVEF filtraría para luego mandarnos a nosotros la lista para luego llevar a cabo el proceso de selección. Por otra parte, tenemos la subvención de agente de desarrollo local, estamos en la misma situación, hemos mandado ya todos los papeles, estamos a la espera de que nos contesten. Pero, como he dicho, tenemos prisa porque antes del 31 tiene que estar hecho todo el proceso y cuanto antes la gente vaya al CERVEF, mejor. El objeto de contratar un agente de desarrollo local, ¿vale?, para el desarrollo de binarios impulsa. El periodo de la subvención es lo mismo, tiene que estar contratada antes del 31 y es hasta el 31 de marzo, ¿vale? Estas serían cuatro meses. El proceso de selección, pues bueno, la gente que esté interesada tiene que ir al CERVEF y estar inscrito en agentes de desarrollo local. El CERVEF filtrará a aquellas personas que mínimo hayan pasado el primer ciclo de estudios universitarios, es decir, si son cuatro años, pues mínimo que tengan dos años ya realizados de estudios universitarios. Por lo tanto, vuelvo a repetir, todos aquellos que estén interesados, que vayan ya al CERVEF, que se inscriban en estas ocupaciones que acabo de comentar yo, y una vez, seguramente que el ENCORP, hasta que no nos digan sí o no, no se haga ningún trámite, pero en la gente de desarrollo local sí que empezaremos ya a llamar a la gente para que vaya viniendo por el ayuntamiento, ¿vale? Pero aún así digo, no es seguro que luego la contratación se vaya a hacer, pero queríamos adelantarnos por si no la dan, que haya la oportunidad para el mayor público posible, porque si no es eso, será una vez nos digan que sí, dos días para que nos dé tiempo a la contratación. Por mi parte, ¿y está ahora? Sí, bueno, ya veieu que des de l'equip de OBER se reforça lo que es la regidoria d'ocupación, en la cual, pues bueno, no tan sols este programa d'empleo s'ha engegat durant l'any, sinó que s'han engegat varios des de la regidoria, i en este cas, pues ha tocado lo que es en una tècnica que a ADL i a FIC, com ja sabeu, se comparteix regidories en la de ocupació i la de comerç en este cas, i veiem molt satisfactoris per part de la regidoria de foment de l'activitat econòmica, turisme, comerç i consum, pues el que s'hagués pensat també en desglossar lo que es i reforçar lo que es este departament en una ADL, en la cual, pues farà i facilitarà que tots estos programes d'ocupació s'amplien i se millore lo que es l'atenció a la ciudadanía. En el cas de l'informador turístic, pues ya también se va reclamar, fa temps en la regidoria de turisme, el que és una persona més, que puc estar en los mesos que ha dit Maria, també per a reforçar lo que es este departament, perquè com ja sabeu, dins d'aquesta legislatura i en este equip de govern, s'ha treballat i s'està treballant molt en el que és tot el que comporta en les activitats turístiques, tant com anar per les fires com una bona atenció a la nostra TurisInfo, que com ja sabeu, les dades ja les sabeu, durant l'any passat, l'estiu i durant enguany, les dades s'han duplicat, com aquell que diu, en atenció al públic i en visites al nostre poble. Per tant, el reforçar en este encorp, en estos tallers, reforçar lo que és este departament a l'atenció turística, veiem des de la nostra Regidoria una bona atenció i una bona iniciativa en la qual veiem que anant com va la Regidoria d'Ocupació farà que l'atenció a la ciutadania sigui millor. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, María, estamos a punto de cerrar el año y los presupuestos supongo que estáis trabajando ya en estas últimas semanas. ¿Puedes avanzar a alguna cosa? De los presupuestos, pues la verdad que aún estamos trabajando en ello y estamos teniendo las primeras reuniones. Bueno, ya llevamos cinco o seis reuniones, pero la verdad que no tenemos nada adelantado. Sí que este año se ha retrasado un poco. Principalmente, bueno, hemos esperado reuniones como las del EDUS y por si podíamos ya empezar a introducir cosas en este presupuesto. Entonces, por lo tanto, se ha ido retrasando un poquito. En cuanto tenga algo que comunicaros, pues ya será alguna rueda de prensa. Pero realmente ahora no nos pudo adelantar nada porque aún estamos pensando que inversiones o obras se pueden hacer. Lo que sí que tenemos claro es la parte que va personal, que esa ya es siempre igual y, o sea, lo fijo que siempre se tiene que pagar todos los años. Pero el resto aún estamos en ello. ¿Puedo volver a presentar antes de finalizar el año? Sí, intentaremos que sea antes de finalizar el año. Ya hoy, por ejemplo, tenemos una reunión e intentaremos que sea lo más rápido posible, pero no nos puede adelantar nada porque no tenemos nada claro. Hay un pleno dentro de dos días que se te pide una comisión de investigación y tú como persona, en fin, ahora me gusta pensar. ¿Qué piensas? No, pues bueno, ellos están en su derecho de pedir una comisión de investigación, pero vamos, que vamos a decir que sí, no tenemos ningún problema. Está todo claro, está todo fiscalizado tres veces. Está fiscalizado por interventores, está fiscalizado por la Fundación ATSIS, que es una de las partes del trabajo que estamos realizando. Y por último, está fiscalizado por Europa. Así que, mientras ellos no nos han dicho nada, nos han ido pagando. Bueno, si piensan que ellos son más, que tienen una potesta superior, bueno, en su derecho están y nosotros vamos a decir que sí, porque no tenemos nada que esconder. No, está.